qué tal a todos buenas noches mi nombre es miguel muñoz estamos aquí en el código renfiel ya está listo estamos aquí en el código re programa dedicado al dedicado al tema de los vampiros esta noche una noche muy especial tenemos una invitada de lujo pero primero antes de presentarse las quiero darle la bienvenida está por aquí césar como estás buenas noches hola miguel cómo estás buenas noches y un saludo a todos los oyentes que de a poco espero que se conecten se conecten en un nuevo programa de síndrome renfield así como tú dijiste tenemos una invitada y un gran tema para esta noche así que espero que que toda la gente se vaya a poco conectando y los que no puedan después no se puedan no nos puedan ver a través de youtube o en alguna de las plataformas en las cuales estamos subiendo este programa si llegué gracias miguel por la invitación nuevamente no por nada al contrario césar gracias por por acompañarnos como todos los programas que hemos tenido que no son muchos es su totalidad y bueno recibir y darle la bienvenida a en carne y lópez gonzález lo dije bien todo bien en carne que nada suscitado mucha expectativa al menos hemos tenido una buena aceptación el el flyer del programa se se viralizó bastante bien nos está acompañando ella es licenciada en filología hispánica que supongo que es como filosofía no es letras letras hispánica letras hispánicas por la unidad por la universidad de almería españa también el programa es muy especial justamente por eso porque es el primer programa que tenemos eh con un invitado de aquellas latitudes es nuestro primer el programa anterior tuvimos una invitada del continente americano de méxico específicamente ahora toca a españa que en que nos ayude a continuar con este programa ella tiene un máster en literatura eh comparada por la universidad nacional autónoma de méxico a qué se refiere con filosofía literatura comparada porque son literaturas en dos idiomas en inglés y en español en este caso la tesis trató sobre el personaje del vampiro precisamente y fue en dos literaturas en la literatura en castellano y literatura en español por eso es comparada porque se compara como si funciona de la misma manera o o como funciona en cada una básicamente ok perfecto eh has sido profesora de la universidad de guadalajara supongo que aquí en méxico porque también hay en guadalajara sí pero el de guadalajara de aquí es muy pequeñillo o sea no tiene comparación en cuanto al de guadalajara de méxico en cuanto al número de habitantes entonces eh fuiste profesora en la universidad de guadalajara y participaste activamente en diferentes proyectos relacionados con la literatura de terror horror y misterio como el foro de la nueva ne se desarrolló anualmente en guadalajara durante cinco años desde el 2007 al 2015 eh formaste parte y fuiste coordinadora de poéticas de horror del primer encuentro sobre el necronomicon supongo que también de lo que vas a saber bastante después este esperemos que tengas a practicar de lovecraft en otra ocasión eh y también participaste en el festival interdisciplinario dedicado al terror y horror horrorfóbica fest que tuvo lugar en octubre del 2017 también en guadalajara has tenido varias posiciones eh has coordinado documentos este tienes varios artículos publicados también o sea básicamente pues eres toda una eminencia en el tema de las letras de terror no por eso justamente creo que nos viene muy bien tu participación bienvenida este muchas gracias por haber aceptado la la invitación la verdad es que creo que va a ser un programa que vamos a disfrutar mucho bueno perdón disculpa en calidad vale no 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 nada sólo quería dar las gracias o sea como que primero saludar y bueno por la presentación así parece que como que mucho pero en realidad son muchos años y es una gran pasión entonces es como una muestra de de pues eso de todo el montón de tiempo obsesionada con la literatura de vampiros y sobre todo el principal muchísimas gracias por la invitación a vosotros y por el programa que bueno a mí me encanta y soy fan desde el primer desde el primero que vi entonces como que muchas gracias por este espacio y y todo un honor estar aquí con con vosotros esta noche gracias oye eh miguel y incarni hágame un pequeño recuerdo eh esto este va a ser el primero de dos programas cierto dedicado a la metamorfosis del vampiro sí sí según sí así como en eso quedamos al final porque era muchísimo lo que se podía hablar y iba a ser como demasiado condensado entonces para ir como más relajado y como hablando con más calma pues iba a ser dos programas al final uno ahora y otro pues más adelante cuando creamos oportuno cuando se crea oportuno si quedamos platicamos esto cesar y qué bueno que lo subes a la a la mesa para que todos nuestros que nos están acompañando esta noche lo tengan lo tengan presente platicamos cuando planeamos el programa nos dimos cuenta que nos podamos tardar horas platicando del tema ya nos ha pasado en otros en otros los programas y nos damos cuenta que es muy extenso el tema entonces decidimos partirlo en dos en dos programas en este primer programa vamos a hablar un poco en carne y nos va a ayudar a entender pues qué es la literatura gótica la literatura romántica que es el el tema de entender un poco también lo que tiene que ver con la fantasía no que también fue un género literario y después nos va a hablar prácticamente su su línea va a partir desde lo que es la obra de la novia de corinto que se entiende que es como uno de los primeros textos ya me estoy adelantando y le estoy robando hasta hasta donde ella nos indique que es el alcance por la dinámica y de lo que tiene preparado y después de eso vamos a programar vamos a hacer un segundo programa donde ya a partir hemos un poco del del vampiro más de canon que conocemos no que es el resultado de los textos que ya nos va a compartir esta noche e intentar llegar al a lo más actual que podamos también no intentar no hacer un tercer programa aún una serie porque lo que necesitamos este claro bueno antes de entrar en materia en carne platícanos porque los vampiros o por qué y sobre todo la literatura del terror porque lo que vi en tu resumen es que también eres fan de los que te gustan las cosas que nos gustan a los que somos porque mejor mejor dinos cómo fue que llegaste a interesarte por este tipo de corriente literaria pues la verdad no tengo ni idea no fue una cosa así como fue como poco a poco paulatinamente y cuando te das cuenta ya están metidas y a de lleno pero bueno no sé me acuerdo que de niña era muy miedosa y yo creo que por eso mismo me gustaba como saber por qué me daba miedo o por qué y eso hasta que al final aprendí a disfrutar ese miedo en lugar de tener solo miedo disfrutar el miedo y entonces desde ahí pues empecé como a leer más y los vampiros siempre me fascinaron me parecían como como muy interesantes no no sé nunca sabía por qué y por lo mismo como quería saber que tenían los vampiros o sea por qué por qué pasaba esto y por qué no solo me pasaba a mí porque yo veía que que los vampiros a todo el mundo le gustan siempre en mayor o menor medida pero a todo el mundo le gustan los vampiros al menos en un momento de su vida no entonces como que no sé me tenía así la curiosidad y bueno luego empecé a leer y este tipo de literatura me fascinó me gusta mucho la literatura que te te trastoca la realidad y lo que tienes establecido y te hacen cuestionar y creo que la literatura de terror es la mejor muestra para cuestionar de terror y horror en general cuestionar que siempre hace falta cuestionar oye en carne y tú eres de del lado de drácula del estado de edward cool en el sol eso es una de las cosas que de los que quiero hablar esta noche que precisamente que fue lo que define al vampiro desde el principio y los que brillan al sol no son vampiros y bueno porque fíjate que cuando césar y yo platicamos de construir este programa discutimos o comentamos o compartimos mucho nuestro pensamiento de que lo que se trata un poco es como de difundir de difundir de difundir cosas que mucha gente no sabe no mucha gente pretende o cree que el canon es es el origen y pues no el canon es algo que se establece por 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 la costumbre así lo hace pero pero lo que era o lo que pretendemos con estos programas simplemente es poder difundir lo y poder y poder y poder este aportar y justamente de eso se trata el programa de poder abrirle la expectativa también a nuevas generaciones porque nosotros los doctores lo vemos algunos somos más viejos y otros son viejos y más viejos no conocen aunque no han tenido oportunidad de acercarse a esto y también queremos que sea la puerta para que otras personas otras otros compañeros de 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 esto que les gusta los vampiros tengan oportunidad de poder y venir a hablar con nosotros lo que es hacer más comunidad lo vamos a lograr en cara y por eso se nos va el tiempo porque nos gusta tanto y ahorita ya llevamos casi 15 minutos platicando de lo que nos gusta y todavía no hemos empezado así pero bueno para no hacer más fijemos un tercer capítulo entonces sí el apéndice de lo que nos gusta el capítulo donde hablemos puras bobadas como lo que no llega a suceder a veces bueno este ahorita lo que voy a lo que vamos a hacer es vamos a compartir para todos ustedes lo que en carne preparó que básicamente es una una pequeña presentación donde vienen diferentes imágenes relacionadas con el tema vamos a dar la oportunidad de que de que empiece a compartir su vasto conocimiento de ser una aclaración antes porque de dónde nace el nombre de del programa el nombre del programa nace de un libro que en carne publicó hace dos años va a cumplir va a hacer dos años que se salió hace dos años pero es el mismo nombre que tenía que tuvo la tesis de en realidad y quise respetar el nombre porque aparte me gusta mucho es precisamente eso y eso es un poema de baudelaire también entonces es como el intertexto del intertexto entonces sí sí por eso para ser verdad te encantó el nombre me encantó la verdad es el libro sabía que existía y también me había dado cuenta que en carne seguía la página ya desde hace algún tiempo no sé cuánto en el rato que sigues agustín calmer sí y de repente en algunos en algunos eventos porque lo que yo también hago es compartir notas o ver eventos y todo me llamó la atención en alguna reseña creo que de un evento que hubo en el palacio de minería estabas mencionada y me llamó la atención que de repente había alguien que me daba el like y que tenía el mismo nombre que aquí en méxico no es un nombre a seguir la línea hasta que fui a dar con tu texto ya hace algunos meses te pregunté que dónde podía conseguirlo este y si quieres del programa nos explicas un poco cuáles son las los planes que tienes para para que tu libro pueda tener mayor difusión y pueda ser reeditado o que sea más para el alcance de todos porque tengo que confesar que no yo no lo tengo físicamente es eso tampoco lo tiene ahí hay 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 un visto visto un dato importante miguel que para ser invitado a este programa o hay que ser amigo de miguel o o ser fan de la página de agustín calmer si no uno no es invitado a este programa así que para la gente que nos escucha ya sabe si quiere ser invitado por miguel pero si no son no son dignos de estar aquí no 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 es eso en realidad para para ver el programa creo que solamente con que alguien tenga algún algo que compartir y sobre todo lo que estamos buscando es que sean autores porque también creo que es un espacio que tiene que estar dispuesto para que los autores del género tengan oportunidad de exponer su material y lo que más es más importante creo de exponer su conocimiento porque para escribir un texto cualquiera que sea hay que investigar un buen y en ese inter aprenden un montón de cosas relacionadas con el tema pero volvemos al asunto ya llevamos 20 minutos y vamos yo creo que lo mejor es cómo hablar así conversar platicar y relájate que vaya surgiendo porque si estamos presionados ahí con el reloj también pues nada si no va a dar tiempo no te preocupes que yo me encargaré de meter como cuando tengamos que encarreglarnos pero tú relájate que no pasa nada está bien además creo que toda la introducción que has hecho es necesario también como para ubicarnos un poco dónde estamos y y por qué sí está bien bueno de todos los me apuro porque ya que es armando aventamiento césar siempre se quería que no sea tan no termine el programa nada más para que no se queje en carne está despertada a las casi a las 4 de la mañana para que diga la que diga la verdad en carne ella está siempre despierta en la noche y duermen el día bueno eso quisiera pero sí sí se intenta pues éste empezamos entonces todos tuyos adelante y vale bueno pues antes de empezar es como bueno yo ya doy como por un hecho que todos sabemos más o menos que el vampiro ha existido desde siempre en todas las mitologías en toda desde que el ser humano es ser humano una de las maneras de expresarse ha sido mediante el mito del vampiro y no me voy a meter en demonologías y todo eso pero está presente en todo el mundo o sea no es sólo en occidente sino en todo el mundo y en todas las culturas siempre ha habido una figura vampírica no quiere decir que sean vampiros como tales pero sí una figura que se encargaba de succionar sangre o succionar vida o o incluso del canibalismo no sea todo eso lo doy por sentado y también voy a dar por sentado el tema de la ilustración que el vampiro el del folclore sobre todo de la europa del este y la zona de rumanía hungría y todo esto toma muchísima importancia en el durante el siglo 18 como un tema a tratar para combatir la superchería o la superstición no entonces todos los ilustrados son la mayor parte de los ilustrados se escribieron acerca de los vampiros de los tratados de vampiros de ahí viene lo de don agustín calmette y que fue uno de los tratados más completos que en realidad fue como el compendio de todo lo que se había escrito y aunque la intención de calmette era combatir precisamente la superstición sirvió para todo lo contrario el libro fue un hitazo se tradujo a todos los idiomas se reeditó muchísimo y la gente lo compraba sobre todo para saber cómo matar a los vampiros cómo te contagiabas o sea no tanto para combatir la superstición sino para ir a cazar vampiros no es bueno voy a dar por supuesto todo eso y voy a me gustaría empezar como desde desde cuando el vampiro donde dio el salto de este folclore a la literatura porque para que nos llegue a nosotros ya tiene que ser a la literatura y bueno esto y como te comentaba antes había habido como algunas figuras vampíricas anteriores y en baladas sobre todo y una de las más importantes es la que la justamente las fotos que están viendo ahora que es de lenora o lenor de burger es un escritor alemán del siglo 18 y es muy famoso esto se hizo muy famoso está de hecho esta balada se tradujo muy pronto al inglés hubo muchísimas versiones la primera foto de hecho es una de mis de 1827 cosa una de las ediciones ya pasadas porque se publicó en 1774 es en alemán y la otra corresponde a una de las primeras ediciones en inglés y es de 1822 entonces como que fue muy famosa y si se fijan abajo hay un versito que se hizo muy famoso además de lenora que se llama lo que dice algo así como los muertos cabalgan de prisa ese verso se hizo famoso y así es cita de un montón de de literatura de vampiros de hecho en drácula se cita en carmila se cita o sea es como un intertexto muy muy presente no bueno pues esto por eso quise seleccionar esta balada por encima de todos y es la de lenora que es de una doncella que viaja en la noche y al final la 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 muerte la acompaña y en realidad no es un vampiro como tal pero ahí ahí tiene como el ambiente no bueno esa es como de las primeras pero en realidad la primera la primera obra literaria por lo menos europea en la que se tiene noticia es la una balada de que te que se llama la novia de corinto si puedes pasar a la siguiente diapositiva por fa que ahí está la y está esta balada es la que fija las bases del personaje del vampiro es la 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 madre de todos los vampiros esta vampira no sé si la conocéis o si habéis oído hablar de ella el argumento o al menos pero es muy famosa no es de 1797 y es muy curioso porque es una de la es una de los textos que publicó que te ya maduros no es de su juventud y es curioso por el tema me refiero no porque escogió hablar de un vampiro en la época en la que ella estaba con mucho más sereno que ya la había pasado con la turbación romántica así como más intensa pero estaba muy interesado en el en el aspecto simbólico de sobre todo de la poesía y el vampiro representaba para él como la la el personaje idóneo para llevar a cabo ese simbolismo del que quería hablar y ahora ahora que comentas y no justamente bueno tengo que que confesar que es que leí tu texto al menos hasta la parte donde nos dejaste de tarea de lo que sí y y en los análisis que haces comentas algo bien importante que creo que le va a sumar mucho a nuestros amigos que están escuchando viendo en este momento que es los rasgos anteriores en las poesías se hablaban de revinientes no propiamente como tal no y en el leonor le comentas que hay tres rasgos que después adopta en la literatura al al vampiro que es este ya posee un cuerpo un cuerpo sólido un cuerpo real porque no estamos hablando de fantasmas había hay otros poemas donde hablan de fantasmas que terminan enfermando a los seres queridos y cosas de este tipo en este caso no leonores en un cuerpo no ya está materializado el ser la segunda que tienen una alianza muy firme con la noche o sea tienden a hacer sus fechorías de noche o tienden a acercarse este también hay una malignidad hacia los seres vivos y que y que no les importa y que sobre todo están muy muy enfrascados en dañar al a los seres a los seres con los que vivieron no a los seres a los seres queridos este y por último se presenta algo que puede llegar a ser un castigo divino o sea son elementos que se dan en las poesías o o en las baladas antes de que toquemos a la novia de corinthianos si de hecho sí y eso es lo que además rescata una de las cosas que rescatan guete al hablar de ese personaje al al adoptar el vampiro y en todo el muestrario del folclore que tenía a mano porque pues eso es amplísimo él escogió el vampiro y es muy curioso no es muy curioso porque lo escogió podría haber escogido una bruja por ejemplo o un fantasma o un reviniente como tal también que había que había mucho pero escogió un vampiro porque ese vampiro encarnó lo que él quería decir que además bueno el poema trata precisamente de esta transición entre el cristianismo y el paganismo y el enfrentamiento que hay entre ambos entonces esta de agresión del personaje ya el personaje de por sí trasgresor pues es trasgresor en todos los ámbitos del poema tanto del estéticamente porque escoge una balada que es como un equivalente podríamos decir al romance en castellano a la poesía de corte más popular luego también es trasgresor en cuanto lo que representa el personaje o sea el vampiro revive vente a la muerte o sea ya tenemos la tragresión hasta de una manera natural y luego lo que le ocurre al vampiro o lo que hace el vampiro entonces es como el poema en sí es trasgresor y el tema que trata es trasgresor porque es eso este enfrentamiento entre entre el paganismo y el cristianismo y además el cuestionamiento del cristianismo no en el que es lo que hace el poema a la hora de cuestionar por qué una religión prefiere matar personas en lugar de ofrendar flores o frutas o eso como hacía el paganismo no que eso también es una de las cosas que de los temas que trata que trata el pueblo pero bueno antes de seguir hablando del pueblo creo que sería mejor quizá hablar un poco de la del argumento porque si no vamos a estar hablando como aquí sin saber que bueno él es muy fácil en realidad es un hombre es un hombre que va que viaja corinto en busca de su novia prometida pero cuando llega resulta que ha muerto y entonces se va a casar con la hermana los padres han quedado en que se va a casar con la hermana menor y bueno pues pasa la noche y cuando está allí durmiendo bueno intentando dormir aparece la prometida y es un vampiro y pasa la noche con ella y pues al final tienen relaciones y todo pero luego la madre llega y la descubre y se da cuenta de que la hija es un vampiro y bueno la hija tiene un discurso así como muy interesante en cuanto al cuestionamiento desde que hablaba de la religión y de todo eso y que ella va a seguir maldiciendo a los hijos de los hijos porque como vampiro va a seguir mordiendo no porque no lo necesita para sobrevivir y así acaba el pueblo básicamente esa es la novia de corinto entonces es muy interesante que haya escogido que ese personaje en concreto porque lo que hizo obviamente no es sólo darle una dimensión literaria al personaje que que no tenía porque sólo vivía en el folclore o vivía de manera sesgada en algunos poemas sino que que además lo que conocemos como vampiros hoy en día se lo debemos a él no es como bueno además hay tres cosas en el personaje que desde mi punto de vista es lo que comentaba al principio que qué es lo que definen al vampiro es una transgresión en tres en tres ámbitos sobre todo no como bien decía el primero es el ámbito natural vence a la muerte del vampiro regresa de la muerte otro es el ámbito sexual el ataque del vampiro tiene el lugar en este primer poema y tiene lugar en la en la cama durante la noche y además es una simbología clara de la relación sexual entonces es como la transgresión sexual y además la moral por último la moral o social dependiendo de lo que sea esos tres desde mi punto de vista todos los vampiros que causan resquemor todos los vampiros que han hecho tambalear la literatura o que en eso se mueven en esos tres pilares los de stefanie meyer no tienen esos tres pilares por ejemplo no tienen quizás solo uno y nada más entonces no funciona no funcionan de la misma manera son otra cosa pero no son lo mismo pero todos los vampiros y de los que vamos a hablar esta noche comparten estas tres características y bueno y drácula es el rey de estas características lo tiene en las tres y además lo reafirma desde el principio de la novela hasta el final es lo único que va haciendo es como ir demostrando y afianzando estas tres creación transgresiones que son las que en las que reside la esencia del vampiro desde mi punto de vista disculpa de miguel y uno si bien no es tan literario pero el nosferatu de ejerzo que nos muestra quizás otro ámbito que vendría haciendo todo el tema de la de las epidemias del de 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 las pandemias en no sé no sé no sé si puede ser otro punto de vista es a otro nivel de de transgresión pero sí también es otro como paradigma otro punto de vista el cual también se asocia al vampiro que también se da en es en ese aspecto del tema como de 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 la epidemia del de la enfermedad en el fondo ese 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 aspecto viene totalmente de su rescatado del folclore o sea el vampiro folclórico representaba la epidemia entonces cuando en el cine se utiliza este tipo de vampiro bueno estéticamente se utiliza tienen los rasgos del vampiro literario y en algunas con de algunas de sus características como de cómo se mueve o cómo o cómo se conforma pero la esencia esta de la simbología de la epidemia es completamente de del folclore y de drácula también desde mi punto de vista drácula tiene mucho de sífilis y de la simbología de la sífilis y eso también se rescata mucho en el cine pero finalmente como dices es otra manera de esta transgresión es otra manera de demostrar esta transgresión y bueno intentando seguir con la línea y ya lo habíamos comentado que el vampiro infecta no las veces esa es una característica del vampiro incluso era era un punto que tocábamos cuando iniciamos el programa en lo que decíamos que estamos en pandemia y que es buen momento para retomar al vampiro porque el vampiro los vampiros llegan justamente en situaciones donde donde hay este tipo de cosas incluso hay muchos cuentos digo no estoy sin intentar no salirme del tema pero hay muchos cuentos que hablan de de justamente las pandemias y las y ese tipo de situaciones que estamos viviendo ahorita es el mundo es genial para el vampiro no se puede matar sin cuestión de la pérdida de vidas porque porque se pierden en grandes cantidades también por eso y por otro lado regresando a la novia de corinto alguna ocasión había leído otra tesis no recuerdo dictar el nombre de la autora que comentaba que bueno que que el corinto es un lugar que está en grecia no si hay textos griegos que hablan justamente de revenanzos de revinientes y es que es y que no es nada raro que justamente en este en esta zona se ve mucho en la literatura obviamente los griegos es bastante y no es raro que en la ilustración se haya encontrado este tipo de textos y hayan servido de musas para los autores para sus temas pero no es nada raro que que en realidad igual el origen viene de los textos de la novia de corinto puede ser que venga de textos mucho más antiguos o de la mitología también hay mucho folclore al respecto toda esta tradición folclórica era sobre todo oral y precisamente también una de las de los agradecimientos que tenemos que darle no sólo a guete sino a todos los románticos que que se dedicaron a rescatar todo este bagaje folclórico es precisamente el rescate de toda esa literatura oral que estaba en forma de personajes o historias o anécdotas que pasaron a la literatura escrita no en que hoy en día hoy día podemos conocerlo gracias a eso y yo creo que que el caso de guete y de la novia de corinto corresponde a ese a ese punto y bueno y quería mencionar precisamente a propósito del programa de la semana pasada con natalia que hablaba de polidori una de las de las de los hechos importantes de la novela del vampiro de polidori es el ataque del vampiro en grecia polidori conocía perfectamente toda esta tradición de la literatura de vampiros de no sólo oral sino también la literaria no y era muy conocedor de todo esto como bien afirmaba natalia la semana pasada no entonces no es casual tampoco que pusiera el ataque de llante y toda esta cosa llante y el el primer ataque del vampiro de los ross ven en grecia es una manera de darle un guiño a la novia de corinto y a toda esta tradición que mencionas no tanto la folclórica como la aunque también los bailes andaba luchando en grecia también también sí también puede algo eso también sí sí claro grecia era en grecia encarnaba para los románticos sobre todo para bayron era como la la libertad es esta cosa la idea del paganismo en la grecia antigua y todo esto no sé sí sí también bueno continuamos entonces la siguiente el siguiente bueno hay muchísimos textos de literatura bueno el de polidori ya lo mencionó la semana pasada natalia de manera excepcional como ella sólo conoce y y bueno no tengo nada que añadir es al contrario yo aprendí muchísimo de su intervención como siempre entonces él se supone que el primer texto narrativo que europeo al menos que recoge la historia del vampiro de este personaje del vampiro es el de pulidori el ross ven y si se fijan tiene estas tres mismas transgresiones de estas tres características que ya tenía la de la viguete no la transgresión natural que es obviamente vence a la muerte en el hecho de ser un vampiro ya es al ya la cumple la transgresión sexual porque los ataques que tienen que ver con el vampiro son en la cama en la noche incluso en el ataque de llante que es a oscuras y se reproduce parece como una violación incluso no que por último el moral actos obviamente los ruthven tiene todo esto entonces me gustaría sacar a pesar de que bueno se puso de moda el vampiro con los de polidori hay muchísimos textos sobre todo en la literatura inglesa me voy a voy a saltar todos y me voy a ir hasta carmila que desde mi punto de vista es uno de los más importantes porque ya le añade otro punto que no estaba presente porque finalmente todos los que hay desde el de polidori hasta carmila repiten más o menos la misma fórmula no el mismo esquema pues el personaje puede ser como más interesante o menos pero desarrolla estos tres ámbitos de una manera muy similar sin embargo carmila si no quería perdón quería aprovechar el espacio nada más para comentarle a los que no han tenido oportunidad de ver el programa anterior que aprovechen y complementen justo lo que lo que encarné está diciendo ahorita con la participación de de nuestro invitado la semana pasada o hace dos semanas tiene que ver con lo de dori no para que para complementar y no y no que piensen que vimos a polidori de manera muy superficial no 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 lo que va a encontrar el tesis exactamente sobre todo una tesis y podríamos dedicar a otro programa incluso también a hablar de polidori y del vampiro de polidori pero bueno pues es una interrupción pero no hay ningún problema y y bueno entonces es el siguiente texto desde mi punto de vista que ya rompe el molde de alguna manera es carmila carmila de josea sería serán lefanú es de 1872 se publicó 1872 y bueno aquí estamos viendo la foto de el autor si pasas a la siguiente diapositiva vamos a ver las ilustraciones de las primeras versiones de la carmila apareció como novela de ese tipo por entregas en una revista que se llamaba de dar club en 1872 y luego ya apareció recogida en libro no esas ilustraciones se supone que son de las primeras de la primera edición o de las dos o de la o de las primeras ediciones no estoy no estoy muy segura porque en la web tampoco se puede confiar demasiado pero bueno según lo que encontré parece ser que esas era la primera y bueno qué pasa con lefanú lefanú es un escritor británico qué está muy interesado en la literatura de horror en general terror y horror en general y de hecho se le considera como el maestro de la historia de fantasmas es uno de los mayores exponentes de la historia del fantasma pero tras la muerte de su esposa que murió de una enfermedad mental se quedó como muy obsesionado al respecto de las enfermedades mentales y entonces empezó a investigar al respecto y claro obviamente el discurso científico de la época del científico en referencia a la enfermedad mental no es el mismo que hoy en día y estaba como un plagado de la palabra desviación sobre todo de lesbias desviación y en relación con el la homosexualidad y en este caso en específico el lesbianismo se habló de esto porque es el el eje argumental de la novela de carmila es una una vampiro que es lesbiana básicamente bueno entonces carmila narra la historia de laura bueno laura le está contando a un investigador que es un parapsicólogo le está contando lo que le ocurrió cuando era niña y su aventura no o sea y es precisamente su relación con carmila entonces laura es una niña que cuando es pequeña está dormida y en sueños bueno ella cree que son sueños que es un sueño pero siente que la atacan aunque algo en la noche se sube encima de ella y la muerde y se despierta y eso queda ahí como un bagaje durante toda su vida hasta que cuando es ya una joven pues ya un adolescente o joven pues hay un accidente y un carruaje negro se descarrida y una mujer dice que tiene que dejar a su hija allí porque va a buscar ayuda el caso es que jamás regresa la mujer y la hija resulta que es carmila entonces al final como que la familia la adopta de cierta manera y se hace amiga íntima de laura pero en realidad es pues esta carmila es la misma que la había atacado en sueños y bueno el argumento va lo siento por los spoilers pero tengo que tengo que hablar un poco de ese argumento y al final pues obviamente carmila es la vampiro y ha hecho escabechina por todas las aldeas de alrededor ha matado un montón de mujeres a un montón de de niñas y de muchachos y bueno en realidad carmila está encaprichada enamorada o sea nunca habla de enamoramiento pero si está como un poco obsesionada con laura y bueno al final pues la matan como siempre pasaron en la mayoría de las veces pasa con la literatura de olympia es como grandes rasgos el argumento de carmila de carmila perdón quisiera quisiera comentar hay un hay un pasaje donde pongo y ayúdame ahí que lo conoces bien eso donde justamente el investigador le está le está platicando un evento que sucede en un pueblo donde el vampiro mastica su sudario y el sudario en un campanario una cosa parecida este se esconde el sudario para que el vampiro intenta buscarlo y muere es una es una historia muy muy este es un pasaje donde comenta algo que sucede anteriormente y por eso se conoce ese pasaje casi literalmente está tomado del libro de gustin calmer sí 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 es lo que mencionó lo que mencionaba que es herida le fan o era conocedor de esta historia y aparte se había clavado mucho con la con el tema de los vampiros y de y de la relación lo mismo para para hablar de una maldición que es como considerar el lesbianismo porque finalmente eso elige un vampiro entonces también es curioso que él como en la época que tenemos que verlo con los ojos de la época no intentar hacerlo al menos en el contexto algo que podía ser tan transgresor no podía ser otra cosa que un vampiro podría haber sido una bruja vuelvo a lo mismo no podría haber sido otro personaje pero escoge un vampiro y bueno y obviamente eso a él lo tenía muy estudiado porque le interesaba o sea le había interesado mucho el tema perdón en que estoy buscando aquí y aprovechando también ahora que estás estoy buscando la nota y en ese sentido que tanto ya estaba en boga este asunto de la de la lucha por los derechos de las mujeres y todo eso porque si bien una de las situaciones que se dieron en la literatura es que cuando esto empezó a suceder y no nada más en la literatura en el arte en general a la mujer se le va a estigmatizar como el origen de los males no justamente porque no era aquel empezaba a dejar ser aquel ser sumiso y todo y incluso digo en el romanticismo fantástico hay muchas pinturas de mujeres esté pintadas como bien a las 100 de carmina que responde a esa época es sí claro todo eso eso es un poquito después cuando todo esto llega a su culmen es como en la época victoriana y el final del 19 sobre todo pero obviamente también hay de sucede o sea las cosas no ocurren así como de repente hay como un caldo de cultivo que se va generando y cosas que van ocurriendo y se van sumando no a lo que sea en cuanto a lo que mencionas de la pintura romántica y todo esto de las mujeres también era una moda o sea se opta empieza a hablar de lo que mario prath llama la belleza medusea que es esta parte estética del que no no está bien vista o sea lo que bueno hoy en día ya estamos acostumbrados a todo no pero en el siglo 19 el arte debía ser bello y debía ser aspirar como un ideal romántico lo que hacen es revertir ese ideal es decir no lo que tú consideras bello no tiene por qué ser moralmente bello puede ser moralmente repulsivo no entonces por eso se empieza a rescatar este tipo de belleza oscura o de brujas de vampiros de todos estos personajes empiezan a cobrar importancia y claro obviamente todo eso va acompañado de un sustrato de un discurso que estaba en boga que tanto científico como popular que basado en la religión el discurso misógino de la religión o de las religiones en general y él y también el discurso científico en el como digo pues estamos hablando de los primeros estudios psiquiátricos o de la personalidad no me gusta todavía psiquiatría y hablan del lesbianismo como una maldición y como una desviación que además se es muy curioso porque mencionaban que se que se heredaba entonces la mujer lesbiana se heredaban las hijas también entonces que tienen comparte en ese sentido comparte con los vampiros desde el punto de vista del folclore la estirpe maldita como que es una una mujer que es lesbiana su hija va a ser lesbiana la la nieta va a ser lesbiana todas que es el lo que ocurre en carmila finalmente no carmila es el vampiro y es toda la familia es la que está maldita por esta estirpe en este caso son vampiros es la manera codificada de alguna forma en la que muestran esta parte no esta parte como de la del lesbianismo y bueno la siguiente la siguiente diapositiva porque hablando de carmila bueno carmila tiene muchísimo para hablar y hay ciertas fuentes históricas al igual que esto también ocurre en drácula de hecho en cuanto drácula y carmila comparten como muchas cosas no en el caso de carmila en la fuente histórica en la que se basa la condesa baturi y la condesa elisabeth baturi y verse baturi como queramos llamarlo que fue una condesa húngara del siglo 16 y que tuvo la fama y ha pasado a la historia malamente se ha descubierto como ya después que bueno cuestionablemente al menos que como la la condesa sangrienta porque había matado a un montón de doncellas y se bañaba en sangre y no sé cuántas cosas no y al final pues la la condenaron emparedada en su castillo y no volver a salir y allí falleció el castillo es el que la fotografía que está de izquierda y la condesa baturi es la de la derecha es el único retrato que hay de ella me parece que es el único que se conserva no y bueno qué decir de este personaje histórico que como viene dicho hay más de mito que de realidad y hace relativamente poco salió no se hará que como unos 10 años 10 15 años se descubrieron una serie de archivos históricos en lo que se cuestionaba se ponía en duda toda esta herencia del mito de la condesa baturi y que parecía que en realidad había sido como la habían quitado del medio porque era muy poderosa era viuda además no estaba casada y le habían quitado todo y era una mujer que tenía mucho poder el rey le debía dinero a ella entonces la quitaron del medio acusándola de brujería que era algo que se hacía como muy a menudo y bueno y también es cierto que la manera en la que se desarrollaba vuelvo a lo mismo no tenemos que mirar los hechos históricos con los ojos del pasado con los ojos del contexto en la en el siglo 16 y lo 16 y lo 17 en la zona de hungría la gente por lo general hombres mujeres y niños no trataban bien a los a los sirvientes no los trataban mismos a los castigaban y entre otras cosas es bueno el caso de la condesa baturi entre otras cosas además porque vivía o sea ella era la encargada de una zona muy conflictiva que enfrentaba muchas etnias entonces se manejaba con mano dura que era como algo muy común en la época con esto no es ni justificación ni nada no estoy intentando como entender un poco el personaje al personaje histórico como el caso es que pasó a la fama de a la historia hasta hoy en día como la condesa sangrienta y bueno pues el personaje de carmila está basado en esta condesa y de hecho era algo evidente que además le fano le hace guiños ahí como alguna de las cosas que menciona en relación con con esta condesa que que digo pues es allá de por sí un personaje oscuro que es igual que le ocurre a drácula que ya de por sí históricamente está está como vinculado con una historia negra no hubo una historia así como de por lo menos de severidad y maldad bueno así como de sangre desde una persona sanguinaria sobre todo y bueno pues esa es la para empezar pero me que voy a bajar y está documentado que elefano utilizó a carmila como como inspiración digo con esto que sabemos que utilizó al menos el nombre de la tepez del trácula por un documento que llegaron pero de elefano o sea y no es y no es un cuestionamiento de cómo está diciendo pero qué referencias existen en este caso carmila si esté basado en pues que la condesa de hecho carmila misma por la zona a la que pertenece por las alusiones que da el personaje de históricamente o por lo que habla del castillo que en el que estaba como guiños históricos no también es cierto que no se conocía demasiado de la condesa de la condesa sangrita pero bueno por ahí se ha apuntado como que esta referencia y basado como en las mismas en la misma obra y ellos yo si la comparto por lo que te digo incluso la descripción física de carmila tiene que ver con con este y esta obsesión de la belleza y el lesbianismo porque se supone que la condesa también era lesbiana entonces como que juega un poco ahí le fanó con esto y bueno es una de las interpretaciones ahí como tú bien comentabas en carne como que últimos estudios que se ha propuesto propuesto de que toda esta mala fama que tenía el cebet battery tenía que ver más que nada por asuntos políticos obviamente para quedarse con sus tierras con su dinero y que no era tal y y puede ser perfectamente de hecho algo similar también la se planteaba en cuanto a a giles de rey este personaje que tenía rasgos pedófilos y también se se comentaba que podría también ser está esta mala fama ya y acusaciones por un tema directamente político por querer apropiarse de de su de su dinero en fin te estaba pensando lo que estaban comentando desde el de la novela carmila y todo este tema como como bien misógino que que ocurría como en esa época me recuerdo no me quiero salir del tema pero estaba hace poco estuve viendo la serie de alienist inspirada también en esa en esos años a fines del 1800 y que también se basan en una novela donde también se ve mucho todo este tema de 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 no el odio pero literalmente como tratar a la mujer un poco de forma bastante humillante y ni que no estaba a la par de 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 del hombre entonces y hay 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 mucho de eso también como hay mucha misoginia y en cuanto a estas malas hasta malas famas de 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 todas estas vampiresa la verdad esta como fe en fatal que que resultan ser y que y que me imagino que ha costado años y siglos que todo esto se vaya que se la vaya quitando a a nuestro al lado femenino de aquí de del mundo sí claro o sea digo es finalmente también vuelvo a insistir en lo mismo finalmente era una moda también o sea aparte de que representaba toda esta misoginia que se veía así estéticamente en la literatura o en el arte todo eso era una moda muchas veces se repetía como se utilizaba el cliché no el personaje sobre todo con la fe en fatal que eso se ve clarísimo en el cine o que es un personaje ya como estereotipo bueno si es así así bueno ya no pasa nada pero sí pero sí obviamente sí pero bueno y además en el caso este de carmila es evidente porque el 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 vampiro muere al final y eso simboliza mucho en una en una obra de vampiros no cuando el vampiro muere al final y bueno que esa es otra de las novedades de carmila que quería comentar bueno tiene varias novedades no con respecto a lo que decía a las tres características transgresoras lo que le añade le fanu al personaje es una de ellas que la más importante bueno una de las más importantes aparte de la homosexualidad es el la élite este grupo élite que va de caza de vampiros que es la primera vez que aparece en la literatura es casi casi un representante un pequeño grupo representante de la sociedad civilizada que es el es el religioso o teósofo o filósofo cualquiera de las tres el general el médico y la afectada no la afectada que es la que está eso que es algo que retoma también esto que para la novela de drácula es como esta élite entonces que el vampiro muera a manos de esta élite que representa además la sociedad civilizada pues es muy por lo menos por lo menos curioso no desde un punto de vista simbólico me refiero no de interpretación a la hora de eliminar a esta vampira que además es lesbiana que está maldita que representa toda esta misoginia de la que estábamos hablando eliminarlo de la gente está por esta élite que representa los valores no los valores burgueses y el poder finalmente entonces pues a quitarla del medio es interesante ahora que lo estás ahora estoy recordando un post que hice hace mucho tiempo donde donde tengo una sección en la página de agostín calme donde pongo a los cazadores de vampiros tal del canon y ahora que lo comenta cierto es el primer cazador de vampiros como tales es justamente el que aparece en carmila no entonces lo que dejó un legado bien importante para la literatura y para todo lo que conocemos de vampiros este en este tema de los cazadores nada más que ahí nos fallaron con 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 trepúsculo porque no parece blake sí pero bueno sí pero eso es la primera novela en la que aparece este grupo además que es casi casi como una secta de este grupo que está obsesionado además con el vampiro y que su único objetivo es ir a a restablecer el orden finalmente porque es lo que hacen eliminar al vampiro para restablecer el orden y que todo vuelva a la normalidad pero una normalidad que no puede volver a ser normal porque una vez que ha sido transgredida no puede regresar a ser normal siempre tiene que quedar a uno y bueno pues eso es también lo interesante que también ocurre en drácula desde mi punto de vista y también ocurre en el de polidori eso comparten esto no aunque en el de polidori es más interesante porque no muere el vampiro o sea polidori lo que deja es la amenaza latente deja ahí y ahí sigue y es y tanto stalker como lefanú finalmente eran como un poquito más conservadores desde ese punto de vista y eliminan al vampiro decir bueno ha sido hecho mucho desmadre pero ya lo quitamos del medio porque tenemos que descansar por la noche y no bueno y aparte polidori lo que hace es que nos menciona el ritual que necesita el vampiro para poder revivir no que hay que dejarlo en un sitio especial con los primeros rayos de la luna o sea es un vampiro que solamente por un espacio pero puede ser realmente de sangre que le cae en la boca ni con un sí solamente necesita los primeros rayos de luz de la luna y ya está y hasta de nuevo bueno y acá vemos las representaciones visuales sí eso es porque ha habido como muchísima digo carmila es muy importante de es otra de las novelas que llegó para quedarse y hoy en día se siguen haciendo actualizaciones de carmila no y bueno y adaptaciones sobre todo en novela gráfica hay mucho cómic con camina supongo que visualmente es muy atractivo el tema no también en carmila aparecía lo que mencionaba antes aparecía no estoy muy segura a lo mejor me falla la memoria pero estoy casi segura de que aparece este verso de el enura de la de la balada de el enura de los los muertos viajan de prisas que es una de la de las frases que por ahí se menciona y bueno otra de las innovaciones que introduce le fanu que también va a rescatar esto que los esto que era como le había leído muy bien carmila de hecho no es la es la el primer texto literario en el que se convierte en un gato o sea en un gato negro carmila puede adoptar la forma de un gato negro un gato negro además grande que vuelva a tener lo mismo toda la simbología del gato negro y de la unión con las mujeres de la magia de la bruja de la brujería del demonio todo este ámbito oscuro en relación con las mujeres que eso pues también está presente en toda la en todo el ámbito cultural no por lo menos en occidente y bueno y esto que luego retoma esto que bueno además está esta idea viene del folclore en el folclore se tenía entendido que los vampiros y podrían transformarse en cosas no en animales pero bueno le fanu es el primero que lo lleva a la literatura y esto que lo retoma y lo amplía el que le añade mucho más y otra de los aspectos que también añade perdón le fanu es también del folclore y es todo el ritual para matar al vampiro que si la decapitación y en la estaca y todo lo demás no todo eso también lo recoge esto que y lo recoge de agustín calmer precisamente del tratado de calmer de ahí lo cierto es eso que comentas incluso está platicando esto con otro gran especialista de vampiro ya él decía que le fanu había hecho muy bien la tarea había había leído lo suficiente entendía muy bien cuál era cuál era el folclore y ha integrado integrado bastante bien entonces igual le fanu era maestro en crear atmósfera yo yo como que bueno me leí el tío silas me leí otras otros otros cuentos de le fanu y él es muy experto en crear atmósfera y recuerdo que en su en su en su lugar donde vivía lo llamaban el príncipe invisible porque pasaba encerrado escribiendo de noche así muy muy caricatura de escritor desde de terror pero hacía eso era un poco era un poco lovecraft para su estaba encerrado no salía nunca y desde que creo que falleció su 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 esposa más o menos salía dedicada y escribía de noche quería más eh eh horas puntuales de la noche si prácticamente que tenía una vida como de vampiro sí sí de hecho sí digo es que se se obsesionó exacto se obsesionó de por sí ya él era como así y con la muerte de la esposa que además se murió por eso con una de una enfermedad mental como que se obsesionó todavía más y y pues ya terminó de morir para el mundo escribió mucho publicó mucho pero para no se relacionaba con la gente se paraba a las 4 25 de la mañana para hablar de vampiros sí algo así de de hecho aprovecho de de recomendar el tío sila si lo pueden por ahí encontrar que creo que es la única novela extensa larga bien larga desde ese libro y y algunos creen de que es un grupo de cuentos agrupados en un libro puede ser pero es una muy buena novela muy recomendable por si la puedan también encontrar todos los los oyentes también alfredo de la o este alfredo o torres nos nos dice que el familia el el familiar es una joya de lefano yo no conozco esa y vamos a aprovechar ya que nombraste a a la gente que no que no está escribiendo de saludar a todos los que están nos han dejado algún comentario algún saludo a claudia alejandro a nuestros amigos en las sombras boris lópez que también conversamos bien el programa rebeca también tenemos álvaro a claudia al poco antes de terminar el programa vamos a leer las sus preguntas ya hay varias preguntas pero las vamos a dejar un poco al final para que si en carne pueda seguir con con su presentación si continuamos porque la verdad es que carmina requiere no un programa sino varios si ya vamos por cuatro se viene la serie incluso de las películas que tiene las películas de serie b de los 80 ya con eso hay para un programa todas las adaptaciones de carmila y que es una lástima porque digo es una lástima que se enfoquen tanto en carmila en el tema lésbico obviamente pues es lo que venden bueno y lo no lo más novedoso desde el punto de vista como lo que me mencionaba no de lo que le añadió le fano al personaje que no estaba presente en otro entonces quizá por eso también todo es más llamativo ya y lo que no pero lo que quería complementar del comentario ahora qué a avatar y si le han intentado hacer películas es que de verdad valen mucho la pena el 2000 creo que 7 17 no recuerdo es una peli está más desde el punto de vista histórico y donde habla que es más una víctima entonces a este avatar y la han reivindicado y a carmila me parece que también necesito una buena reivindicación por no dejarlas en películas más para adultos no requiere una adaptación más bien por lo menos más bien el personaje el personaje negativo o sea le fan uno la pone positiva porque por ejemplo en el caso de drácula si hay como cierta compasión se lee entre líneas ahí como ahí bueno o la mejor me pasa a mí no sé mi lectura de pronto hay como ciertas escenas que ves a drácula y que te causa compasión por ejemplo cuando está haciendo la cama escondidas para que no lo vea jonathan harker te da como ahí no pobre es quien es y está haciendo la cama y no tiene personal le tiene que hacer de comer y no come ser no sé como que hay cierto que ellos hay un poquito para despertar compasión pero en carmila no en carmila está toda llena de características negativas o sea que te provocan rechazo desde el punto de vista de la de la identificación o sea que no te permiten identificarte con ella no entonces como que eso también hay pero bueno necesita una buena adaptación porque no yo no he visto todavía ninguna adaptación en cine que no salga nada más que del lugar común y si vale la pena que la industria sobre todo lo gráfico visual ahora que están de moda las series este dignifique a este personaje porque ha sido a él y a los ruben que son súper importantes para todo todo este este tema que la industria le ha dejado muchísimo dinero al menos pues que les agradezcan un poquito haciendo versiones buenas y quiero aprovechar también está que dijiste que drácula le tendrá la cama a jonathan karker y que supongo que drácula si le lavaba los trastes yo creo que drácula aventar a los trastes por la ventana de si hablaba tras una monserga la verdad pero este me quiero aprovechar un poco para adelantar el siguiente capítulo va a ser un capítulo bien interesante porque justamente vamos a hablar de la ruta culinaria de drácula o sea recetas entonces vamos a tener una especialista que también estudió edad que se ha dedicado a ver los textos desde el punto de vista de cuáles son las recetas que comían que no le pedían los a los gitanos que le hicieran en aquel pollo delicioso que jonathan se cena cuando llega al no no creo a tener pizza de murciélago pero drácula ser inteligente porque no hizo sopa de murciélago saber cuál era el problema que podía causar eso era adelantado al cois de hecho a mí como que me intriga el programa me intriga que se viene pero bueno bueno vuelvo a lo mismo ahí me estoy saltando muchísimos textos literarios porque hay muchísimos y después de carmila hay un montón no sé sería como no terminar me voy a ir a este siguiente que es otro autor que es ya decadentista pertenece a los dandys a lo que se denominaron dandys y es no tan conocido y no sé por qué porque es muy bueno y muy interesante sobre todo y se llama eric stanislaus con de stembo el conde stembo era un escrito como bien decía decadentista de final del 19 y él era conde de verdad era noble y había vivido en la zona de estiria y de todo esto entonces conocía de primera mano el folclore de la época y todo eso entonces lo que hizo fue escribir bueno tiene un libro de cuentos que es del que pertenece el cuento del que vamos a hablar que se llama la verdadera historia de un vampiro y lo que hace es hacer una inversión paródica de camino de carmila porque como carmila se puso muy de moda volvemos a pasar entonces salieron carmilas por todos lados no entonces como que éste ya está un poco harto y dijo bueno voy a hacer la carmila de verdad que la que se basa en el en el en el folclore de verdad y de hecho la primera frase del cuento es como los vampiros llegan a medianoche en un carruaje me tirado con caballos negros a medianoche pero no es cierto mi vampiro llegó a mediodía y en tren y así empieza como que lo rompe todo eso nada que ver con él y luego dice algo así como que estiria es una zona que los autores creen que es así 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 pero en realidad es una zona chata sosa no pasa nada y en lo más aburrido que entonces como que para desmitificar todo lo que se había montado con carmila que es lo que hace interesante el intestino y la bueno él en sí mismo era un personaje para empezar todos los decadentistas no pero este en particular él era homosexual era abiertamente homosexual en su momento o sea tenía pareja y todo de hecho su libro lo dedicó a su el que muy excéntrico también entonces por ejemplo entre sus excentricidades viajaba en tren siempre rodeado de aves silvestres y de un muñeco de sí mismo a tamaño natural en madera que le llamaba le petit con el pequeño conde no iba siempre con él y iba siempre también con un sacerdote porque él era católico no era protestante para confesarse porque necesitas confesarse como mucho y entonces como que él en sí mismo era muy curioso porque cuento todo esto y no sólo con el chisme literario sino porque es importante a la hora del cuento del personaje de los cuentos ahí el cuento se trata de un niño que se llama gabriel que es como un adolescente que vive con sus con su padre y la hermana en un castillo en estiria también y de repente llega el conde bardalek que es un vampiro y el conde bardalek se enamora de gabriel y lo y lo va vampirizando poco a poco hasta que muere y desaparece este pasa como con polidori o sea aquí no se sabe no no matan al vampiro y bueno esta sociedad a diferencia de la de carmila es bastante peculiar es una mini sociedad viven en un castillo también como un carmila anuncios que es que está conformado por una pequeña como una sociedad casi casi ideal no porque hablan como cinco idiomas entre todos y luego se comunican como entre inglés francés y alemán o sea todos los idiomas se mezclan y eso es importante porque porque es una sociedad como una representación de la sociedad ideal el el padre de gabriel es un es un es más como un conocedor de la magia y estudioso de la filosofía oculta y de hecho cuando lo presenta el personaje va vestido lo describe casi recuerda como a merlín en los dibujos animados no con él en el gorro y vestido de azul y de raso y así como si fuera el mago y de hecho el padre de gabriel invita al conde bardalek a la casa porque necesita que lo ayude con unos libros que no puede entender porque el conde bardalek es un sabio a diferencia de de carmila que la ponen como vulgar o como que es una cosa así monstruosa el conde bardalek es una persona muy refinada es un vampiro muy refinado muy culto y es el que representa la sabiduría la sabiduría de la antigüedad y bueno entre el conde bardalek y gabriel hay una relación sexual y una relación amorosa que es evidente durante toda la todo el cuento y que todos comparten y todos están de acuerdo no hay ningún problema el problema es cuando gabriel empieza a enfermar porque lo está vampirizando y entonces pues al final eso muere y el cuento está narrado por la hermana de gabriel que se llama carmela carmela y bueno como interesante también el personaje de gabriel gabriel no es un niño no es un adolescente normal es un fauno es como si fuera un fauno entonces es como el fauno y él es como la relación de homosexual que de indica plató no como de en el banquete es el sabio y el aprendiz pero no es cualquier aprendiz es un aprendiz que de por sí ya tiene esta naturaleza salvaje no es no es la hermana por ejemplo no es es como es muy curioso porque el cuento es muy corto pero tiene muchísimo y hay como un montón de cosas que se puede que también podríamos estar hablando un programa entero nada más de de este cuento pero desde el punto de vista existe existe un preso en alguna si estaba yo lo a este cuento llegué por la antología de vampiria que es de verde al lago creo que era no me recuerdo la editorial pero es esa justamente es ahí está en la historia verdadera de un vampiro yo me leí vampiria pero no 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 lo recordaba vaya vaya si está ahí según recuerdo sí porque yo lo yo lo descubrí ahí y me fascinó y el cuento está online porque es fácil de encontrar en el conde steinbock tiene solo un libro de cuentos que está de hecho si pasas a la siguiente a la siguiente diapositiva están los dos libros que tienen bueno de poesía tiene varios libros de poemas pero de narrativa sólo tiene este cuento y creo que uno de ensayo no estoy muy segura bueno es este el estudios de la muerte que también es curioso el nombre no estudios de la muerte y le dedica un cuento al vampiro y volvemos a lo mismo cada vez que un autor ha querido expresar algo que va a ser transgresor en su momento porque conoce cuál es el contexto utiliza un vampiro o ha utilizado un vampiro y funciona muy bien porque vuelvo aquí vuelve a estar presente las tres transgresiones que ya fijaba que te en la novia de corinto como es en la de la transgresión natural la transgresión sexual y la transgresión moral en este caso y bueno ya a diferencia de carmila el conde bardalek está completamente de él es un personaje completamente positivo no hay nada negativo en contra de los a pesar de la vampirización y todo eso lo describe más como como hablaba lord byron en el infiel esta cosa del personaje maldito que sólo tiene que comer y que ésta no quiere hacerlo porque está lastimando a quien ama pero necesita hacerlo porque necesita comer y es este como esta complejidad o paradoja del vampiro que tiene que enfrentarse a los que ama para poder sobrevivir tiene que lastimar para poder sobrevivir no y entonces el conde bardalek sobrevive en esta en esta paradoja es la que lo atormenta que es algo que luego vemos como muy común en un reis no pero el conde bardalek lo había hecho ya mucho tiempo antes este aparece en vampira como eric stanislao con de stem book si como la verdad historia de un vampiro ya lo encontré aquí porque vi que esa sartén se andaba rompiendo la cabeza buscando lo encontré me lo encontré y lo tenía olvidado la verdad pero si aquí lo encontré si es muy interesante ese cuento es muy interesante tiene un montón de cosas y luego aparece como además tiene un tono como medio jocosa al principio luego se va poniendo como más de eso y al final te rompe el corazón porque es muy triste es en realidad es como un cuento a diferencia de carmila que es como bueno se ha restablecido el orden aquí es como desgarrador porque es muy triste muere gabriel el conde bardalek está destrozado carmela está destrozada porque al final también ha sido testigo de lo que ha pasado y toda la vida arruinada de todos los personajes y el padre quién sabe dónde desapareció y ahora que lo comentas consideras que este es el es el primer cuento que intenta hacer al vampiro políticamente o socialmente este correcto de alguna forma un poco lo que comentas de de an rise que para mí el inicio de la debacle y ya me gustan los libros de entrevista con el vampiro y toda la saga tengo todos los libros de en raíz no lo sé me parece que intentan hacer el vampiro es el inicio del vampiro políticamente correcto y no dudo haya leído an rise y no haya leído más que otra cosa y de ahí haya partido para hacer puede ser pero en el caso de este no lo hace políticamente correcto de hecho él vive al margen me refiero que retoma esta cosa de la de los sentimientos del vampiro o sea el vampiro reflexionando y en la coyuntura filosófica metafísica de qué hacer sobrevivir o lastimar a la persona que amo no es como que de hecho lo hacía en el fragmentito este de el infiel de polidori es un trozo del poema es precisamente esto y eso es lo que retoma en el contesto es esa característica del personaje no es políticamente corto no es como andrés o sea me refería más bien como a dotarlo de sentimientos que es algo que si hace andrés no como que los los personajes los vampiros sobre todo los primeros sienten y están como no saben bien exactamente cómo actuar porque tienen como contradicciones o paradojas o que no saben cómo cómo sobrellevarlo bueno pues ahí está este origen y bueno y eso y la homosexualidad del vampiro que es también clarísima en este cuento o sea no hay y no hay doble moral y no hay tampoco se dice las cosas claras y como de una manera muy natural y a mí eso me llamó mucho la atención de la lectura porque había leído como de la misma época otros textos que aludían a la homosexualidad también y eran de otra manera no como que siempre un poquito más velado y el conde stembo lo dice muy claro quizá retoma el modelo griego el plato y entonces también es como todavía más evidente por si no te había quedado claro pues se está retomando la idea del maestro y el pupilo ok este con ese último slide creo que habíamos llegado al final de la presentación podríamos podríamos comentar las algunas de las preguntas que hay por favor bueno yo había saludado a todos los que escribieron en los comentarios y vamos a leer la pregunta de nuestro amigo boris que dice buenas noches en carne podrías más adelante cerrando tu tema y aprovechando que estás al otro lado del charco bueno yo quiero dar algunas recomendaciones de novelas o antologías de vampiros made in spain hechas en españa que hayas leído conozco muy poco a veces habla de la teología del rojo de carlos sí sí diminotauro y saludos desde chile sí ok yo lo que lo que pasa es que el problema que yo tengo con los vampiros es que como yo me he clavado tanto en la literatura del 19 lo que conozco muchísimo es la literatura del 19 romántica y modernista entonces de hoy en día casi no conozco y menos en español que estoy muy desconectada también de la literatura de aquí porque estuve viviendo mucho tiempo del otro lado del charco entonces como que no sabría decirte si hablamos de autores más antiguos o sea como de autores más clásicos como románticos y de él y de los modernistas claro ahí sí sí te puedo recomendar por ejemplo no sé emilia pardo bazán tiene como que varios cuentos de miedo hay uno que se llama el vampiro que funciona más como de un vampiro metafórico más que como estos que estamos viendo que son como muchísimo más intensos pero es muy interesante aparte a parte todos los cuentos que tiene de miedo cuento de miedo el pardo bazán luego está amado nervo tiene una adaptación de la novia de corinto un puentecillo corto que se llama la novia de corinto también y es pues eso como una recreación del este horacio quiroga me encanta gracia quiroga gracia quiroga tiene tres cuentos que se llaman el vampiro y todos son vampiros raros no tienen nada que ver con el vampiro pero hay uno en particular que es del 27 que es que creo que está publicado lo publicaron en más allá en la revista más allá y es la de los rayos n y que se tiene que ver con el cine y es fascinante ese cuento a mí se me hace como de lo mejor que hay entonces yo le yo recomendaría leer a los modernistas que tienen que están muy poco leídos y en cuanto a literatura de horror y de hacer cosas raras y diferentes en castellano y lo más parecido a lo que se hizo en la época de los decadentistas es la son los modernistas o sea yo le recomendaría darle una lectura y me llevo de tarea de investigar sobre antologías actuales y autores actuales tanto españoles como latinoamericanos que estoy un poco desconectada lo siento pero como en este programa estamos como para ayudar a los invitados porque tienen que seguir si está esta creo que no sé si alguna vez se le había presumido todos son autores con latitudes la verdad yo lo encontré pues en una cacería en las librerías así llamo yo cuando voy a comprar libros de vampiros que voy de cacería y ya lo he intentado investigar es un libro muy bonito trae ilustraciones algunas otras cosas los cuentos no todos son de una buena hechura no la edición está muy bien cuidado es impecable lo he intentado este rastrear nuevamente es caro ya no se consigue pero sí justamente por eso porque era una antología de autores españoles clásicos no clásicos no clásicos no modernos contemporáneos y gracias ahí por la anotación la edición es del 2008 y el y el compilador es Fernando Marías es el aquí responder a Boris la inquietud tenemos otra pregunta no por ahí sí bueno a ver alguien con más un comentario de Alfredo Torres hay una novela de una escritora española cuyo nombre no recuerdo que se llama la lógica del vampiro no sé si no no la conozco no pero conocí bueno pero era colombiana creo una no me acuerdo del nombre era una escritora colombiana actual que escribe como para como un rollo más juvenil y era de vampiros y era sobre la condesa y estaba muy buena la novela esa es la ley me gustó mucho pero no me acuerdo del nombre disculpen me tengo la cabeza un poco eso pero si es como contemporánea desde 2000 quizá 2010 2015 algo así y esa pero era colombiana será 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 la novela que se refiere el la lógica del vampiro de Adelaida García Morales una escritoria puede ser a ella quizá no sé será ambientado en España o la autora es española no sé no sé no sé no sé no sé ah Pilar Pedraza Pilar Pedraza estoy leyendo sí ella tiene fíjate ella sí tiene mucho cuento no sabía específicamente de vampiros pero sí ella escribe como de literatura de este tipo Pilar Pedraza y sí es buena sí esta autora es española la de la lógica del vampiro también está editado por Anagrama sí a ver ¿qué otra pregunta? ya mira Álvaro Carrasquel o Carrasquel pregunta buenas noches Encarni sí Carolina Anduja en la sección de preguntas ¿qué consejas a los escritores vampíricos noveles latinoamericanos y contemporáneos? ¿cómo se podrían evitar los clichés y cómo abordar el arquetipo vampírico desde una perspectiva latinoamericana? tremenda pregunta eso es otro programa yo diría que hay que hacer un taller de literatura vampí sí pues yo estoy con uno ahí lo tengo medio armado ya os informaré pero teórico práctica pero bueno Lo que yo aconsejo siempre es leer mucho. La mejor manera de evitar el cliché siempre es leer mucho y llegar al fondo de las cosas. Cuando llegas al fondo de las cosas y las interiorizas, interiorizas a los personajes, ya le encuentran la dinámica y ya viven solos, no se quedan solo en la estructura, en la apariencia, que creo yo que es lo del cliché. Entonces yo lo que recomendaría es leer mucho, sobre todo, y ya está, y que fluya la historia, sobre todo, que no es una historia que fluya sola. Es lo que recomendaría. Una vez un profesor de cuentos nos decía, la mejor forma de evitarle a los clichés es simplemente no escribiendo clichés, nada más, no había otra forma. Y los clichés para una persona que lee más o menos bastante y sabe cuáles son, la verdad. Entonces es mejor evitarlo, la verdad. Claro, y cuando has leído mucho y si vas a utilizar un vampiro, pues vas a utilizar un vampiro sabiendo que no vas a poner, y cayó el manto de la noche, ¿no? Por ejemplo, o sea, como que ciertas cosas que ya has leído hasta la saciedad. No, esto no. Ahí lo que puede pasar es que caigamos en el otro extremo, es ponernos muy creativos y tener vampiros que brillan con el sol. Entonces ahí es como el extremo de salirnos del cliché. No, es que fíjate que además esos están llenos de clichés, es que eso es lo más curioso, por eso no funcionan nada. Bueno, todo mal aplicado. Claro, exacto. Por eso es porque no los entienden, como que solo imitan las dinámicas, o sea, como la apariencia nada más, la de fuera, y no está interiorizado, por eso no funciona. Digo, en mi opinión nada más, ¿no? Pero como que es lo que yo vi, al menos. Mira, tenemos otra pregunta que dice, de Claudia Soto, dice, ¿qué elementos conviene conservar de la mitología y cuáles crees que se deben evolucionar? Pues yo creo que eso lo dice el texto que estás escribiendo, ¿no? Dependiendo del personaje que estés desarrollando, es el que vas a tomar. Yo me imagino que tanto Le Fanu, digo, hablo desde la imaginación y la suposición, no lo sé, ¿no? Pero supongo yo que cuando estaba escribiendo Le Fanu o estaba escribiendo Stoker y su historia y su personaje era de tal forma, pues entonces se apropió de ciertas cosas que sabía que tenían los vampiros y otras las desarrolló o se las inventaron. El hecho de los espejos, por ejemplo, que no existía antes de Stoker y Stoker se lo añadió así. Bueno, no me importas, no va a tener reflejo, ¿no? Entonces es como que el personaje es el que va dictando, ¿no? Al final lo que quieres hacer. Pero fíjate, ahorita que comentas el tema del espejo, porque ahorita que estoy posteando, ya me dijeron, este, el conde calendario, aquí los amigos, estoy posteando. El conde calendario, el conde calendario, el conde calendario, el conde calendario, porque estoy poniendo las entradas de Drácula tal cual suceden en los días. Alguien me preguntó por qué los vampiros no se reflejan en los espejos. Sí. No es un, no, no viene en Calmet ni en ningún documento de análisis, este, del vampiro en los espejos. Pero lo que me gustó mucho y justamente ahorita era lo que, qué conservamos y qué no, ¿no? Desde el, yo soy lector, no escribo, pero me gusta mucho, este, a veces encontrar ciertos guiños con otros autores. Entonces, este, del toro en su saga de Nocturna, explica que los vampiros no se reflejan en el espejo dentro de su, de su, de su entendimiento. Es porque los espejos antes se hacían con plata y la plata, los vampiros son alérgicos a la plata. Entonces, él encuentra un centro, o sea, lo, lo, lo desarrolla y creo que eso es lo que se debe de conservar. O sea, si vas a tomar un cliché o si lo vas a, o si lo vas a utilizar, desarrollalo. O sea, no te quedes totalmente con el cliché como tal. Guillermo del Toro lo tomó y dijo, el, 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 el cazador de vampiros de esa trilogía, compraba escritos antiguos porque solamente los vampiros no se reflejan en los antiguos porque es una película de plata. Y los espejos modernos no están fabricados de esa forma, ¿no? Entonces, vean cómo el autor desarrolló. Claro, cómo le da la vuelta al este. Ajá, claro. Y, y justamente, nada más poner atención, ahorita que lo estamos comentando, Drácula no es alérgico a la plata porque cuando recibe a Jonathan Harker en el castillo está tomando un candelebro de plata. Harker escribe incluso que, que, que Drácula lo recibe con un candelero de plata sostenedo en la mano. Entonces, ese es un, ese es un, este, un, un dogma que se estableció no sé de dónde, lo de la plata. Yo creo que, ajá, lo de la plata yo creo que lo ha hecho Guillermo del Toro precisamente eso, como utilizando el folclore, le ha dado la vuelta y lo ha desarrollado. Bueno, y del caso de Stoker, desde mi humilde opinión, yo creo que tiene que ver con el psicoanálisis, que en su época ya sí se conocía algo del inconsciente y tiene algo que ver con eso. Porque sí se tenía muy clara la idea de que el, 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 la cámara te toma el alma y el espejo es como esta parte del inconsciente, del alma y todo eso. Entonces, como que le gusta jugar un poco con, con eso. Pero digo, esa es solo mi lectura. No lo sé. Pero en el caso de... Yo igual había escuchado, una de las explicaciones era justamente que el espejo, como que lo que reflejaba era un poco el alma. Y por eso es que realmente no se veía el vampiro, porque no, no tenía alma, la verdad. Como que por ahí. Pero todo un tema final como de ficción, la verdad. Entonces ahí cada uno puede poner sus propias ideas, entonces. Sí, exacto. Y lo del candelabro, puede ser que no, que no, puede ser que el candelabro de Drácula no haya sido de plata, sino que haya sido traído de China y haya sido plástico bañado en plata. No, y aparte Harker, ¿cómo sabía que se puso a raspar o se puso a pulir la plata ahí en el candelabro? Le dio la pared así a ver si manchaba. Te digo, estaría súper interesante escribir la historia de Drácula desde estos silencios, como un rollo, un tinte cómico, ¿no? Lo que te decía, Drácula haciendo la cama y Jonathan Harker comprobando la plata. Y da vuelta al candelabro y dice madre y China. Sí, ya desde entonces. Como en una importadora en Rumania. Hay un niño que lo estoy buscando y no lo encuentro, que habla justamente de eso. O sea, es Drácula quien escribe y escribe cuando va al súper y cosas tan bien. Para que tengan la oportunidad de conocerlo. Pero bueno, hablando de darle la vuelta a la tuerca, yo recomiendo a muchos de los que están preguntando esto de qué se conserve y qué es de escritor y todo, que lean a Christopher Moore en su trilogía de vampiros. O sea, utiliza los clichés, los destrozos, los vuelve a utilizar y todo. Y ya son muy buenas adaptaciones de vampiros contemporáneos que vale mucho la pena leerlo. Y ahí justamente lo que se nota, qué se toma o qué no es. Puedes tomar todo, pero desarrollalo. Si lo tomas y no lo haces nada, absolutamente vas a terminar escribiendo un bodrio neogótico que nadie va a querer terminar de leer. Hablando de lo de los tópicos, otra cosa que recomiendo muchísimo que no es de lectura, es de visión. Puede ser, ya sea la serie o la película, lo de We Do In The Shadows, lo que hacemos en las sombras. Ese es genial. Ese es otro ejemplo de tomar los clichés y darle la vuelta y burlarte y parodiar. Pero está muy bien hecha. O sea, está como, de hecho es como un ejemplo de todos los tipos de vampiros de los que estábamos hablando. Es el antiguo, así como el demonio. Luego está el Drácula. Luego está el que brilla en el sol. Así como que están todos los vampiros, ¿no? Y es muy curioso y es muy bueno. Está muy bien hecha desde mi punto de vista. César, traes más, ¿no? Por ahí. No te escucha, César. Estás muteado. No. Falta esperar el Drácula en cuarentena. La versión de Drácula, cómo lo hace para ir a comprar, a ir a comer. Sí. Vamos a seguir con las preguntas. Ya creo que hay varias más. Nos dicen, ¿qué pasa con la vampirización hecha por la Hammer? Son todas adaptaciones de obras literarias, pero muy alejadas del original. ¿Eso le quita valor estético o narrativo? No, porque es otro tipo de texto. Yo no creo. O sea, se basa en la literatura, pero es cine. Y el cine es un mundo diferente y muy interesante por sí mismo. Entonces, no creo que haya ningún problema. Yo la única diferencia que le hago al cine es que el cine mudo y el cine sonoro, nada más, ¿no? Porque sí hay una diferencia. El cine mudo sí tiene más de literario. Por ejemplo, Nosferatu y todos los ejemplos que había de películas mudas tenían más, quizá por el modo de narrar, que como no había sonido, pues estaba como más vinculado como a la manera de narrar literaria, de alguna manera. Pero con el cine sonoro se rompe ese vínculo, o sea, se rompe. Se separa ese vínculo y aunque beba de la literatura se desarrolla de otra manera. Y a mí se me hace muy interesante y ha desarrollado como un mundo aparte, dependiente o no. Más bien como que interactúa, porque ya muchas veces hoy en día se escribe basándose en el discurso narrativo del cine, no de la literatura. Mucha gente conoce a Drácula por Bela Lugosi, no por Stoker, ¿no? Y entonces eso se me hace también como muy interesante. Yo no creo que haya que se aleje, o sea, simplemente se desarrolla de otra manera. Ya, encontré el libro, acá estamos. Es escrito por Drácula mismo y comenta lo que tú dices. O sea, es un libro divertido donde tiene tickets de teatro, lo que hace todos los días, etcétera, etcétera. Es una joya este libro. Y se mofa, cuando se ve él mismo platicando que la vida no es fácil, ¿no? No, pues no. La vida de un vampiro no es fácil, sobre todo en estos tiempos. Ya pasó lo que nos iba a suceder, lo que ya habíamos platicado los tres que nos iba a pasar, ya estamos llegando a las dos horas, así que... Con las preguntas, a ver si podemos respetar al menos un par de preguntas. Le damos las últimas preguntas, por favor, le pedimos que ahí no nos escriban más preguntas para poder terminar. La siguiente es, las novelas que surgieron del juego de vampiro, o sea, Requiem, son muy buenos. Sangre en las calles, vicio y virtud. Un hambre abrazadora. Que toman elementos clásicos y elementos contemporáneos de la cosmología vampírica. ¿Tienes alguna opinión sobre estos libros que surgieron de este juego de vampiro? ¿Los has leído? ¿Los conoces? No, no los he leído. Sí los conozco, pero no los he leído. Como te mencionaba, yo me he clavado mucho tiempo en la clásica y sobre todo porque durante la tesis tenía que buscar literatura en castellano, porque en inglés hay muchísimo, pero en castellano estaba todo por hacer y yo creo que sigue estando. O sea, no está investigado ni siquiera qué se había publicado en castellano porque siempre se ha hecho a un lado toda la literatura que no fuera realista, ¿no? Entonces, me he clavado demasiado en eso, tanto que me he desconectado de la literatura contemporánea de vampiro. Son muy poquitas las cosas que conozco y lo siento mucho, pero lo llevo de tarea, ¿eh? No crean que no, creo que sí. Encarni, ¿has leído el de Turba Nocturna, el libro de Turba Nocturna? No, no lo he leído. Es una recopilación de cuentos de todo lo que es América Latina y vienen incluso las dos traducciones que hay de La Novia Enamorada. Posteé la pasta en Agustín Calmate, lo voy a compartir después en… Ok, vale, sí, sí, compártelo y para buscarlo también. Sí, el libro es prácticamente imposible, no sé por qué hicieron muy pocos tirajes, pero no lo voy a decir porque luego todos me los van a pedir, pero tengo el documento. Te lo voy a compartir para qué, porque es lo que lo vas a necesitar para tus estudios. Sí, vale, gracias. Listo, sale César. Hay más que una pregunta, es como un comentario, mira, dice Wilson, no sé hasta cuál grado de semejanza puede existir entre la mujer vampiro, no vampireza, de la figura de Carmilla, de Sheridan Lefanú, y la extraña mujer descrita en el relato Tanatopia, de Rubén Darío. Hay un texto vínculo inquietante, dice. Sí, 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 de hecho Tanatopia es otro de los textos que yo recomiendo mucho, pero vuelve a ser de los modernistas, como mencionaba, que son los que… Tanatopia, la mujer es una mezcla, yo más que la de Carmilla le diría algo así como Ligeya, una mezcla entre Ligeya y Morela de Edgar Allan Poe. Es como más la típica mujer rara, oscura, metafísica de Edgar Allan Poe, o sea, tiene mucho de esa tradición de la literatura de Edgar Allan Poe. Y sí, es un… bueno, lo voy a espallear, que lo voy a hacer. Es una reviniente también, es un hombre que hace magia y con rollos así como magnetismo y eso, y al final logra darle vida a una mujer que es su madre, es la madre del protagonista, y es una mujer así como eso, como Ligeya, básicamente, ¿no? Sí, Ligeya. Ya, a ver, dice… bueno, hay estos comentarios, pero… de Wilson dice, lo que respecta a Sara Helen o Helen, y cómo tuvo atención de los medios de comunicación, se basó en el testimonio de un astrólogo que fue entrevistado en un episodio del antiguo programa de Cristina Saralegui. Y ahí no tengo idea de quién y de dónde. No sé, no sé tampoco. En el transcurso dijo que Sara Helen… Ah, esta vampireza que andaba en Perú, esta es una vampireza que andaba en Perú. Claro, porque habla del puerto de Episco, si se refiere a una vampireza, un caso de una vampireza en Perú. ¿De qué época o de la actual, no? Me imagino… Actual, creo que es el momento en la actual, ahora a ver, bueno, lo voy a leer. En el transcurso dijo que Sara Helen era una mujer vampiro que había lanzado una amenaza antes de ser encerrada diva en un ataúd, donde manifestaba que regresaría luego de 80 años de su suplicio. Es decir, el 9 de junio de 1993, su sepultura está en el puerto de Episco, provincia al sur de la capital, y eso es Perú, me parece, y me corrige. Y hay una última pregunta que la hace Boris, que dice, ah, bueno, el ansioso Boris, que quiere saber qué son los capítulos que tratará el próximo capítulo, valga la redundancia, de tu participación en Carmen. Quiere un adelanto de los próximos capítulos de la serie de Netflix, de la metamorfosis del vampiro. Yo creo que podría… Sí, quiere que lo hagamos una serie. Sí, yo creo. Pues no sé, podría ser interesante también hablar, ya que se sabe un poco de cómo es este vampiro de lo que hemos hablado, clásico inglés, de la literatura inglesa, quizá precisamente la muestra de los textos que hay en castellano, de cómo funcionan y cómo son diferentes, y cómo funcionaron de una manera distinta, precisamente porque el discurso cultural era otro, era otra cosa, y es como muy interesante eso también. Podría ser, o Drácula, que también, o sea, todo puede ser. Pero Drácula creo que ya tuviera uno dedicado a Drácula, el primero fue dedicado a Drácula. Entonces mejor se me hace como… puede ser interesante este de la literatura en castellano, que no se habla mucho de los vampiros en castellano. Sí, yo creo que sí, sobre todo porque en tu escrito, en tu documento, hablas mucho con la literatura de vampiros en la lengua castellana, se basa más en la fantasía, ¿no? No tanto en el tema gótico, sino usa abreva de otra estética diferente. Creo que sí valdría mucho la pena nosotros, cuando estaba llevando Culto Secreto, hicimos un programa que terminaron siendo dos programas, donde hablábamos de los vampiros en América Latina. En esa ocasión nos acompañó en nuestro Coria, en ese programa, y una especialista también, escritor chileno, Pato, que también la ha escrito y sabe mucho del tema. Y fue un capítulo bien interesante, pero nos quedó corto. Nos quedó corto más desde el punto de vista de análisis como el que tú tienes en tu documento. Yo creo que ese podría ser el tema interesante. Y además también, pues así luego se lee como recomendaciones de autores actuales, por ejemplo, que yo no conozco y que también es bueno conocer, como unir esta tradición. Bueno, esto es lo que se hizo y esto es lo que se está haciendo, ¿no? Puede ser interesante. Sí, y bueno, ya para cerrar, César, porque preguntas hay muchas, nos podemos quedar, ya lo habíamos dicho toda la noche, ya va a amanecer en carne, se tiene que ir a comida. Saludos, quiero saludar a Natalia, que le mandó saludos y nos está viendo. Saludos, Natalia. En carne tiene que ir a acostarse realmente, ella está siempre despierta ahora. Duerme todo el día. De hecho, se alimentó antes del programa. Mañana cuando vaya a trabajar, a ver, sí. Se tiene que ir a guardar. Pero qué maldita, parece que es un vampiro. Sí. Bueno, cerremos por último. Como este, obviamente ya lo hemos dicho, este programa es más un programa para fomentar la lectura y todo eso, que hagamos los tres nuestras recomendaciones de libros que tengan que ver con este tema. Ya hemos, ya hemos mostrado algunos, ¿no? Me gustaría que empezara en carne mostrándonos qué libros nos recomendaría para que nuestros amigos complementen su conocimiento. Sobre esto, yo diría que lea la de Vampiria, esa ontología es muy buena. O sea, tiene, precisamente hace también como un repaso de esta historia del ESI. Tienen unas pequeñas introducciones muy cortitas, pero interesantes que te meten. Y lo que me gustó de esa antología, sobre todo por encima de otras, es que tiene textos no tan comunes. O sea, por ejemplo, el del Conde Stemburg yo lo descubrí ahí, yo no lo había escuchado en mi vida. Y está ahí, en esa, en esa antología. Entonces, es interesante porque mete textos no tan comunes en una... Mira, César, me está, César me está marcando, me está presumiendo un texto que llevo años, persiguiendolo. Y es un libro que... Sí, claro. Ah, eso está muy bien. Antonio Ballesteros. Sí. El libro descatalogado. Difícil de encontrar, pero podemos hacer algún negocio, Miguel. Sí. ¿Cuánto ofrece, Miguel? Sí, verdad, de todos modos, me vas a mandar fotocopias. Ya me pasó una vez que intercambiamos. Mandaste una terrible de una chilena que no lo voy a comentar. Sí, porque le mandé uno de Valdemar y me mandó el libro. Yo voy a recomendar este de Jacobo Siruela, que tú haces mucha referencia. Sí, ese también es muy bueno también. Este libro es muy bueno, ante lo que es increíble. Está, está muy bien cuidado. Este... Y la introducción es buenísima. Ese es el punto, sobre todo porque lo que Siruela nos platica antes de abordar cada cuento es, este libro vale la pena no comprarlo por los cuentos, porque los cuentos son buenos, ¿no? Las, 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 las entradas de la sección es muy buena. Pero sobre todo por lo que dices tú, por lo que Jacobo nos comenta en cada, en cada lectura, ¿no? Oye, te tengo la duda. ¿Ese libro antes tenía otra edición? Porque yo tengo, yo tengo una antología de Siruela, pero no sé, no tiene esa misma portada. Entonces, no sé si es el mismo libro con diferente edición y portada, o es un libro diferente. No sé, cuando me mandes el que me enseñaste, te digo el mismo. Y bueno, también es cierto, el mío espero sacarlo el próximo año, este también. Ah, este. Ese es el que yo consulté, ese es el que yo consulté, me parece. Es el mismo. Es el mismo, pero es otra portada. Sí. No sé, comentabas del, a ver, pero platícanos ahora, si ya hablamos, cada quien ya presume algo. Yo traigo otro, pero no voy a, no voy a, no voy a mostrarnos más. Este, porque queremos que nos platiques de tu libro, cómo lo vas a hacer, cuándo va a salir, cómo lo pueden conseguir nuestros amigos. Pues, ahora mismo está difícil, ahora mismo está difícil de conseguir porque la editorial no tiene como mucha distribución. Entonces, pues, está publicado por Atlantis y no tiene, bueno, no tiene distribución en Latinoamérica, eso ya de plano. Y en España más bien regular, entonces, como que no. Bueno, pero espero sacarlo el próximo año, que ya estará otra vez para mí. Y espero que esté para principio del próximo año ya con otra editorial que estamos manejando, con unos amigos y una pequeña editorial que es de impresión bajo demanda. Y sí tiene, como, sí tiene distribución en toda Latinoamérica. Entonces, va a ser como, yo creo que va a ser la edición del nuevo año, ¿no? Y, bueno, se llama la metamorfosis del vampiro, pero ya lo iré anunciando así por Facebook y demás cuando esté libre. Pero yo estoy casi segura que, o sea, es un hecho que para el próximo año ya va a estar publicado bien y accesible para todo el mundo. Porque ahora es muy difícil de conseguir y luego no está bien la edición, no me gusta nada. Tiene una portada muy fea. Y aparte eso, pues, no se puede conseguir. Entonces, pues, no, no merece la pena. Entonces, mejor para el próximo año, seguro. Y también comparte en nuestras redes, los que te quieran seguir, si publicas, no publicas. Pues está la de la mía, que es por la que estoy conectada aquí, que es el Camil López González. Y luego a esta otra, que es una página, que es también donde pongo, donde voy haciendo cursos y todo eso, que la pongo es encami.lópez.gonzález, en el Facebook también. Y la de la editorial pequeña esta, que estamos sacando adelante, que está especializada en literatura de horror y de cine, de cómic y demás, que se llama Geray Ediciones. Entonces, cualquiera de esas tres, siempre salen todas las cosas que estamos haciendo. Tanto yo como los compañeros de la editorial y siempre hay cosas interesantes. Entonces, por ahí podemos seguir en contacto. Y obviamente por la de Agustín Carmel, de ahí nos vamos compartiendo cosas. Ya, gracias. Es ese, cuando, cuando publicas algo, sabes que el espacio está abierto, entonces, ahí con gusto lo, podemos publicar todo lo, todo lo que hace en pie y todo lo, porque a César le sorprende, porque en Chile no venden cursos de este tipo de cosas. O sea, dice, ¿quién va a pagar por, 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 por eso? O sea, por, por un curso mal de la cabeza. O sea, pero en México se dan muchos cursos, tú, 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 tú lo viviste. Y también en España se dan muchos cursos de este tipo. Y César dice, pero, ¿quién va a pagar por eso? Bueno, lo, lo bueno es que ahora con internet, pues se puede hacer online. Entonces, se puede hacer como para todo el mundo. Bueno, se viene próximamente el seminario pagado. El seminario. Y Agustín Calmez, a que se inscriban. La Universidad del Horror. La Universidad del Horror, mira, está bien. Con la carrera Vampirismo para Neonatos. Sí. Igual hacemos un curso internacional, sumamos Chile, México, España y algún otro que se pueda hacer por ahí. Va a pasar como al menos cinco dólares por curso, si no lo andan pagando, ¿eh? Sin duda. Un máster de caza vampiros. Con los espejos de plata. Con los espejos de plata. Vamos a pedir material de laboratorio. Ese va a ser un ramo, el magíster. ¿Cómo construir un espejo de plata? ¿Cómo construir? Para que consiganse los materiales. Sí, sin que sea de China. Vamos a hacer un curso de vampiros, pero práctico. Con una práctica en el cementerio cercano. Sí. Llevamos dos horas diez minutos de programa. Sin duda ya estamos variando. Sí. Sobre todo yo, que ya necesito dormir. Ya. Despidamos en carne. Vamos a cerrar. Primero, en carne, dándote las gracias nuevamente por haber querido participar en el programa. Ha sido un gusto tenerte, sobre todo por lo que hemos aprendido. Yo con los dos invitados que hemos tenido de súper lujo, he aprendido muchísimo. Creo que en este tema de la literatura, sobre todo porque yo soy un total convencido que los vampiros solo viven en los libros. Y creo que ahí deben de permanecer, pero para conocerlos hay que leerlos y después cada que escucho a quien en realidad sí se dedica a las letras y que están totalmente comprometidos con la literatura, sobre todo de terror. Aprendo y creo que todos hemos aprendido muchísimo a darte las gracias, comentarte que y comentarle a los que nos están escuchando que va a haber un segundo capítulo de este programa, que vamos a tener oportunidad de otro tema que sin duda vas a desarrollar de manera excepcional. Y pues nada que muchas gracias por haber entrado y dejado un poco de felicidad. No. En este manicomio donde estamos los locos con el síndrome de Renfield. ¿Quieres comentar algo más? No, solamente agradecer a Encarni por tu buena onda, por tu participación. Esperamos tenerte próximamente y también un saludo a todos los oyentes que estuvieron en esta noche aquí en México, Chile o el resto de Latinoamérica y por también en España e invitarlos para un próximo capítulo de Síndrome de Renfield. Nada más, así que me despido. Vale, pues yo quiero dar las gracias a Miguel, a César, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un rato excelente, lo he disfrutado mucho. Me encanta hablar de vampiros y además compartir y que llegue así como que este chip, así como esta epidemia de vampiros literarios que llegue y que se extienda. Es lo más interesante. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado viéndonos, escuchándonos y a todas las comentarios y las preguntas que veo que hay un montón. O sea, luego las leeré con entretenimiento para ver si puedo contestar alguna más. Y nada, pues nos vemos pronto y nos seguimos viendo en las redes. Muchísimas gracias por todo. Muy bien, pues gracias a todos, gracias a todos los que nos vieron. Muchas gracias a los que nos van a ver en grabado. El primer programa casi ya va a llegar a las mil reproducciones. Ahí está bien, está bien. A las mil reproducciones ya, César. No, no, no va a llegar, no va a llegar. Es que César prometió que es el primer capítulo. Gracias a todos. Y, por último, no va a llegar a llegar a las preguntas o hacemos el intento de contestarlas. Y nada, agradecerles a todos el tiempo, su atención. A Encarne, nuevamente, agradecerle que se haya tomado el desvelo por estar aquí con nosotros. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por haber entrado a este manicomio, donde los que tenemos este cine del vampiro, lo disfrutamos compartir hasta el último detalle. Que tengan buenas lunas. Cuídense, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense, cuídense, cuídense.